Uno, había grupos políticos que para convalidar un real decreto, en este caso de estado de alarma, nos pedían cosas que nada tenían que ver con el real decreto de estado de alarma. Absolutamente nada. Sabiendo que no había vacuna, sabiendo que no había tratamiento, sabiendo que se nos estaban muriendo los españoles por centenares todos los días y nos exigían cosas que nada tenían que ver ni con salvar la vida de los españoles, ni con salvar sus puestos de trabajo, ni con salvar a las familias, con nada. Y dos, que el primer partido de la oposición de este país, el Partido Popular, que gobernó España, que aspira, o eso parecía, a gobernar este país, hubiera claudicado ante la extrema derecha y hubiera decidido votar en contra del estado de alarma, que como digo era la única herramienta que teníamos para salvar la vida de los españoles, les invalida ya para gobernar. Lo creo, sinceramente. Y para mí, para mí, aquella fue la lección más dura de todas y lo decía antes. ¿Cuál es la lección más dura de todas las familias?